Se pasó la vida a controlar, solo conocía la soledad Nunca se atrevió a desobedecer, no se imaginaba estar sin él Alguien le hizo ver la realidad y ya no pudo más Entonces despertó, entonces comprendió Que la vida tiene otro color, que también merece una oportunidad Que su cuerpo necesita más calor, que alguien le regale una flor Que tiene deseos de bailar, descubrir lo que tiene Y ahora ya no hay control Y en el baile siempre sella la primera en el salón Nadie sabe cuánto sufrimiento guarda en su interior Baila libre como el viento, a nadie le explica si no Ya no hay control Ahora con palabras solamente, no podrás cambiar su decisión Tienes que volver a enamorarla, sin guardar ningún rencor Llévala contigo a donde quieras Llévala tú, vacino Llévala Llévala, vacino ¿Cómo? ¿Dónde la llevas tú? ¿Dónde la llevo yo? Llévala contigo a donde quieras Esa niña es una cara, esa niña es un bombo Llévala, vacino Tan linda que es ¿Cómo? ¿Cómo? Se pasó la vida a controlar Nunca le diste na' Un día dijo está bueno ya y se botó Llévala, vacino Pa' la calle se botó ¿Cómo? 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 Ahora ya no hay control Si le das de lleno el sol Llévala, vacino Así que ponte pa' tu sol ¿Dónde la llevas tú? ¿O me la llevo yo? Llévala a tu vacilón Dale una oportunidad y tú verás Que mucho más te gustará Llévala, vacino Escucha bien ¿Dónde la llevas tú? ¿O me la llevo yo? Tienes que volver a enamorarla Dale lo que lleva ella Tan solo un poco de amor ¡Ahí! Que baile, que baile Dejala Pa' que hacer sin ver Hasta que grite Hasta que grite que eres tú su papi lindo Y que se muere por fin a mar Dejala bailar Pa' que hacer sin ver Hasta que grite Dejala que once como quiere Y déjala que baile a su manera Que baile, que baile Pa' que hacer sin ver Hasta que grite Ay, si lo que quiere es vacilón Dale vacilón Si lo que quiere es cha-cha-cha Dale, cha-cha-cha Nada más Que baile, que baile Dejala Pa' que hacer sin ver Hasta que grite Si no levanta con eso Y te siga molestando Entonces, mamita ¡Cobre tu papo! ¡Que baile, que baile! Dejala Pa' que hacer sin ver Hasta que grite ¡Que baile, que baile! ¡Ay, nada más! Pa' que hacer sin ver Hasta que grite ¡Que baile, que baile! Dejala Pa' que hacer sin ver Hasta que grite ¡Que baile, que baile! Pa' que hacer sin ver Hasta que grite Baila, muchachita No dejes que la pena Te atormente Baila, mamá ¡Que baile, que baile! ¡Que baile, que baile! Pa' que hacer sin ver Hasta que grite ¡Ay, para que baile! Pa' que once Pa' que día ¡Ay, papacito! ¡No puedo más! ¡Que baile, que baile! Pa' que hacer sin ver Hasta que grite No te canses de gozar Me gusta verte bailar Como me gusta tu tumbao ¡Que baile, que baile! Así de medio lao Pa' que hacer sin ver Hasta que grite Yo te daré Te daré, niña hermosa Todito lo que necesites Bueno, mira, ahora escucha mi consejo Para que llegues a viejo Con un cachito de ternura se conforma Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor, dale amor Pa' que no seas un perdedor Con un cachito de ternura se conforma Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor, dale amor Pa' que no seas un perdedor Dale una flor, inventa una aventura ¡Sí! Entrégate, entrega la duda Duda que te quemas Sobre las tinieblas De tu soledad Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, entrega la duda Convéncela, entrégate Conquístala y llévala a la luna Deja una flor, inventa una aventura Entrégate, entrega la duda Deja ya la duda Y tu verás que vacilo Tu verás que es sabrosura Deja una flor, inventa una aventura Entrégate, entrega la duda Tú que me decías que con ella no salía Tú que me decías que con ella no salías más Ahora, mírate ahí Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, entrega la duda Si esa niña es la que a ti te mata Esa es la bebida tuya Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, entrega la duda Entrégate, entrega la duda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!